Desde hace unos años Ericsson ha entrado en una dinámica que va alternando lo que son despidos colectivos con contrataciones masivas, de forma que mantiene aproximadamente una plantilla estable de unos 3.000 trabajadores aquí en España. ¿Qué es la política de recursos humanos de Ericsson? Entendemos que es una política que se basa en los ERES, para que lo entendáis, llevan haciendo ERES desde el 2008, un ERES cada año y medio o dos años. Hacen ERES, ¿qué distinción? Por ejemplo, hubo un ERES en 2008, un ERES en 2010, 2013, 2015 y ahora un nuevo ERES en el 2016. Despidiendo a trabajadores una media de 200, 300 trabajadores, por ejemplo en el 2008 fueron 200 y pico, en 2010 también, bueno, unas cifras inconsiderables. Y lo asombroso es que la plantilla sí que se mantiene, más o menos el número de plantillas que se mantiene. Por lo tanto, es una política de recursos humanos, entendemos que de ERES, de extinción, despidiendo a los trabajadores que más derechos laborales tienen y contratando a trabajadores más jóvenes y con menos derechos laborales. Las políticas de empleo y especialmente de reestructuración de plantillas se definen a nivel global. Esto se define desde Suecia, son planes corporativos que se trabajan muy cuidadosamente y ya solo cuando están muy cerrados, muy detallados y hay números bastante concretos, se empiezan a desplegar desde Suecia hacia abajo. En el Comité Europeo nos informan con poca antelación, pero con una poca antelación, de los despidos que se van a ejecutar a nivel europeo, donde nos dan cifras agregadas, nunca por país, y luego ya de manera local se despliegan las cifras país a país. En España, como la plantilla es muy grande y somos uno de los países más grandes a nivel europeo, pues prácticamente todos los procesos de reestructuración que se definen nos afectan. Y también nos perjudica especialmente que la legislación laboral en España es bastante permisiva. Entonces la empresa, también a nivel obviamente corporativo, pues aprovecha para incidir más en los países donde las legislaciones son mucho más permisivas. Entonces los grandes procesos de reestructuración, de recorte de costes, de... Bueno, todos los grandes procesos que ha habido en los últimos años nos han afectado en mayor o menor medida. Buscan eso, eliminar personas que son mayores, mayores en Ericsson, significa más de 45 años, y sustituirlo por gente que viene a la universidad a 20 años y que gana la mitad, y que se le puede exigir lo mismo y meterle en la misma rueda que hemos estado los demás. Ericsson utiliza la ley, la ley española, que es básicamente la reforma laboral, para un poco justificar, valga la redundancia, el rejuvenecer la plantilla. Es decir, se aprovecha de la ley, abusa de la ley, para cambiar trabajadores que ya tienen cierta edad, en el entorno de los 50 años, por trabajadores jóvenes. Y hay que dejar claro que el problema son los despidos forzosos. Y no tenemos nada en contra de que Ericsson contrate a gente joven, eso bienvenido sea. Lo que no aceptamos es que esto se haga a costa de dejar compañeros y compañeras que ya tienen cierta edad y van a tener dificultades muy serias a la hora de reinsertarse en el mercado laboral, dejarles en la calle. Es así. Y eso no lo podemos aceptar. Desde CGT no lo podemos aceptar. Aunque la legislación aquí en España, efectivamente, ahora es especialmente permisiva, pues hay otros países en el este de Europa donde la legislación es aún peor que aquí, incluso en algunos países, por ejemplo en Ucrania, ni siquiera hay sindicatos. Entonces no hay ningún tipo de regulación, bueno, hay muy poca regulación sobre el despido. Entonces se está deslocalizando muchísimo trabajo dentro de Europa, hacia Rumanía y Polonia fundamentalmente, pero también hacia China, México y la India, donde los costes horarios son mucho más baratos porque, bueno, pues no hay ningún tipo de regulación sobre salarios mínimos y, por supuesto, mucho más fácil mover a la plantilla, despedirla y toda esa parte, pues tiene una falta de regulación total. A nivel sindical, esta empresa es muy beligerante legalmente. Entonces es una cosa que yo creo que hemos abierto nosotros y aquí se denuncia todo. O sea, aquí normalmente la empresa lo único que entiende es una denuncia y le gana muchas, pero, vamos, tenemos los servicios jurídicos de todos los sindicatos, pues la verdad es que los tenemos saturados. O sea, ahora mismo, no sé, puede que tengamos, pues la Audiencia Nacional, a lo mejor cinco o seis procedimientos en paralelo. En la parte legal, por una parte está el despacho Sagardoy, que les lleva el tema jurídico legal, y luego el tema económico se ha llevado también equipo económico, es un despacho económico, es un estudio jurídico económico. De aquí han salido bufetes de abogados mal parados muchas veces, hay bufetes importantes porque han aconsejado cosas o dinámicas que luego no les han funcionado, pero bueno, seguimos en esa, pagan más a los bufetes, a los asesores y cada vez lo hacen mejor. Cada vez es mucho más difícil judicializar los temas. Lo asombroso de este ERE es que entendemos que el grupo Ericsson España tiene beneficios, de hecho, hasta tal punto de que en 2015 se han repartido dividendos. O sea, que la empresa aquí juega con un concepto que son los contratos de compensación, que es una especie, bueno, es una cosa bastante oscura, pero son una especie de inversiones que hace la multinacional Ericsson a Ericsson España y ellos lo computan como si fuesen pérdidas o como si fuese un pasivo de Ericsson España. Entendemos que esto es una trampa, entre comillas, ya que lo cierto, y así lo dijo por ejemplo la inspección en el informe, y así entendemos que sale en las cuentas auditadas, es que Ericsson España tiene beneficios. Ericsson ha venido haciendo EREs incluso desde antes, pero en 2013 se produce un cambio. Ericsson comienza a hacer EREs, expedientes de regulación de empleo, en los que ya despide tanto a trabajadores, o sea, hay bajas voluntarias, a la vez que despidos forzosos, y eso es lo que desde CGT no aceptamos, y no lo aceptamos porque Ericsson es una empresa saneada. Sí que es cierto que como es una multinacional, pues con mucho dinero, intenta llegar a acuerdos poniendo dinero sobre la mesa, pero entendemos que esto nunca puede justificar un ERE, porque un ERE son despidos, trabajadores que se van a marcar con su familia, y lo que es el dinero, eso se va a ir un día, lo que quiere la gente es trabajo, es empleo, y el hecho de usar estos EREs para rejuvenecer plantilla o para externalizar funciones fuera de España, en una multinacional que tiene ingresos y que tiene dinero, entendemos que tiene que combatir estos fenómenos. Se reivindica, por una parte, una cierta seguridad en el empleo, quizá es lo principal, y luego lo que se reivindica son unas jornadas laborales más o menos prudentes, aunque sean más de las que se fija la ley, y tener derechos sociales, por ejemplo, los planes de igualdad, que se han firmado finalmente, que sean ejecutables, y poco más, yo creo que la plantilla no es muy exigente. Básicamente, lo que queremos hace bastantes años es que no se reduzcan los derechos que tenemos, o sea, que no vayan erosionando día a día, como van haciendo cualquier cosa, desde quitarte un porcentaje de un bono o de un salario, hasta ponerte en la calle. Nosotros queremos que Erikson vuelva a ser la gran empresa que fue hace unos años, donde había paz social, se respetaba y se atendía de otra manera la plantilla, y poco a poco eso se ha ido perdiendo, se ha ido dominando, y nosotros lo que queremos es volver a recuperar ese espíritu y esa paz social que teníamos hace unos años y que Erikson vuelva a ser la gran empresa que era.